¡Qué suerte! ¡Qué suerte que tengo una madre tan buena, que siempre vigila mi ropa y mi cena! ¡Qué suerte la vida, que corren mis penas! ¡Qué suerte que hay noches de luna serena! ¡Qué suerte, que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte mi padre, callado y sereno! ¡Qué suerte saberlo tan justo y tan bueno! ¡Qué suerte la paz, qué suerte la escuela! ¡Qué suerte escuchar la voz de la abuela! ¡Qué suerte, que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte! Qué suerte que hay gente que siente cariño Qué suerte las flores, qué suerte los niños Qué suerte el amor, qué suerte encontrarte Qué suerte querer, qué suerte besarte Qué suerte, esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte